Muchas gracias, no sé qué decirte. ¿Quién eres? Mi denominación del instituto es K-198, pero prefiero Jenny. Sí, soy una Synth, por si no te habías percatado. Sabía que enviarían a un cazasynth, pero no imaginé que me encontraría tan rápido. Creo que también le habría dado esquinazo, pero luego me capturaron estos mercenarios. Y pasó todo esto. Gracias de nuevo por la ayuda. Voy a buscar provisiones antes de irme. Y antes de que lo preguntes, no, no necesito más ayuda. La Commonwealth es implacable. Tengo que arreglarme la sola o me puedo dar por muerta. Quizá nos volvamos a ver en mejores circunstancias. Eso espero. Si vas a matarme, hazlo de una vez. A ver, debería. A ver, debería. A ver, debería. A ver, debería. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A ver, ¿dónde estás? ¿Qué coño? 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 Hola, señor. Hola, señor. Mira que he visto cosas raras en mi vida. Pero un barco volante... Has vuelto. El mar resplandeciente, Virgil, ¿qué ha pasado? ¿Sabes cómo descodificar chips de cazasins? ¿Un chip de cazasins? ¿Peleaste con un cazasins? Dios, por desgracia no puedo ayudarte. He trabajado con muchos sins, pero nunca con un cazasins. No sé qué hace ese chip y mucho menos cómo descodificarlo. Pero hay gente que quizás sí. Trabajé con un grupo que... Bueno, son los únicos que conozco que podrían burlar la seguridad del instituto. Se llaman el ferrocarril. Gracias, doctora. Sé dónde buscar. ¿Ah, sí? Vaya, pues buena suerte. Espero que puedan ayudarte. ¿Ahora somos amigos? ¿Quieres charlar? Vale. 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 Tengo aquí un informe, parece una historia de cómic Por lo visto tuvo lugar una pelea tremenda en Green Tech Genetics ¿Ah sí? ¿Qué has oído? Con que una misteriosa persona desconocida acabó con un cazasins Sola, algo de lo que no sé si sería capaz el mejor agente del ferrocarril Y esa persona desconocida eres tú Por mí perfecto, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Sabes algo sobre cómo descodificar un chip de cazasins? ¿Tienes uno de sus chips? ¿Intacto? Sígueme, ahora Des dice que nos quedemos hasta que te vayas, sin presión Qué ganas de salir de este sitio, me da escalofríos ¿Qué se supone que se está abriendo? Por aquí no hay muchos médicos Deberías dejar que te examine Ándate con ojo por ahí Hola, ¿ves? ¿Necesitas algo? Tom, nuestra visita tiene un chip de cazasins ¿Qué? ¿En serio? Ya era hora Bien, las reglas de juego Tom te puede conseguir el código Pero cuando acabe, nos quedamos con el chip ¿Para qué queréis el chip de cazasins? La tecnología del instituto está a años luz de la nuestra Y un chip de cazasins es de máximo nivel No voy a entrar en detalles Pero ese chip podría ayudarnos a salvar vidas Quizá podríamos frustrar algunas operaciones del instituto Así que, danos el chip Vale, es vuestro De acuerdo Tom, adelante Vale, pequeño chip de cazasins A ver cómo le va contigo al analizador de circuitos Ándate con ojo por ahí Dale tiempo a Tom Estamos dentro Descodificará el sitio Tenemos acceso al chip Un toque a los conectores analógicos ¿Qué? Venga ya No te cuelgues Aguanta ahí Lapsus de memoria Ya llega Algoritmos de encriptación Vale, seguimos en marcha Venga ya Han añadido más decimales al último cifrado Esto va a ser... Vamos, chaval Muéstrame ese patrón ¿Dónde está? Espera Usan la misma función logarítmica que el generador de claves Uf, hemos tenido suerte Ya te tengo Mierdecilla del instituto Te tengo Resolver para n Vamos Enséñame ese dulce número base ¡Y lo tenemos! ¡Tenemos el código! Ándate con ojo por ahí Deja que te cargue eso en una holocinta Buen trabajo, Tom No sé si tendremos tanta suerte la próxima vez, Des Empieza a trabajar con el resto del chip Y tú... Me gustaría seguir trabajando contigo Si te interesa, avísame Pero dejemos las cosas claras Si usas esos datos y descubres algo sobre el instituto Compártelo con nosotros primero Si no lo haces, tendremos un problema Ocurren más cosas de las que sabes Oiga, tienes que tener cuidado. El instituto está por todas partes. Vuelve por aquí, si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Ok, la vuelta convergente. Ah, también te voy a decir, si la primera vez que entras hay necropagos, quiere decir que hay otra entrada o otra salida. No, no, no. No, no, no. 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 Esa es lo único que me resisto a volver a hacer esta noche. Voy a venir aquí para que me digan, ok, ya te puedes ir. Ya, a ver, ¿has conseguido lo que necesitabas? ¿Tienes alguna cosa para mí? Me lo tomaré como un sí. No es que me sorprenda mucho. Después de todo, te deshiciste de Kelo. No sería...